Y a su nombre, gloria a Dios Así como ladrón en la noche, así, así, así será la venida del hijo del hombre Vendrá el Jesucristo, tomada cuenta cada uno según sea su obra Prepárate iglesia de Dios, prepárate mi hermano, prepárate mi hermana, tu joven señorita Para irnos con nuestro amado Jesucristo Aleluya, 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 gloria a Dios ¡A la banda adorando al Rey! ¡A la banda adorando al Rey! ¡A la banda adorando al Rey! Aleluya, 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 gloria a Dios Y como ladro en la noche, así será tu venida Y a muchos sorprenderán, a tu venida Señor Si Jesús, si yo te buscaría, como el oro, como el pan Entendería tu amor, papito Luis, si Señor Si yo te buscaría, como el oro, como el pan Entendería tu amor, papito Luis, si Jesús Si yo te buscaría, como el oro, como el pan Entendería tu amor, papito Luis, si Padre Santo Ayúdame, ayúdame, papito Luis, ayúdame Levántame, levántame, para seguir y predicar Eso sí, ayúdame, ayúdame, papito Luis, ayúdame Levántame, levántame, para seguir y predicar Solo tú puedes ayudarnos, Señor Solo tú puedes ayudarnos, Padre mío Gloria de Dios, si tú buscarías, como buscar oro, como buscar la plata Entonces sí entenderías, cuál es el amor de Jesús Busca a Dios, mientras tengas vida Mientras seas hallada, busca a Jesús Porque cuando vuelva Jesucristo, será tarde Llorando a ti quedarás, sufriendo a ti quedarás En este cielo, si no te has preparado Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios Y como la ruina en la noche, así será tu bendita Y a muchos sorprenderá, tu bendita Señor ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Así yo te buscaría, como el oro, como el plan Entonces sí entendería, tu amor, papito Luis Sí, Señor Si yo te buscaría, como el oro, como el plan Entendería, tu amor, papito Luis Prepáranos Jesús Ayúdame, 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 papito Luis Ayúdame, 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 ayúdame Levantame, levántame, para seguir en predicación Solo con tu ayuda podremos vencer Ayúdame, ayúdame, papito Luis Ayúdame, levántame, levántame, para seguir en predicación Saludamos a la Iglesia Clínica Celestial de Canto Grande, Huáscar A los siervos David Coronel Maraví y esposa Celinda Gómez Sigan adelante en los caminos del Señor Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios Alábala a Jesús De todo corazón De todo corazón De todo corazón De todo corazón Aleluya 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 Santo Alabando, adorando al Rey Alabando, adorando al Rey Alabando, adorando al Rey Aleluya Sí, Señor Gloria a Dios ¡Gracias!